¡Vamos! 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 ¡Miren idiota que aquí encontramos! ¡En la batalla, la clase la regalamos! ¡Vamos! ¡El team te escuchamos! ¡Ustedes son el team de la casa porque nosotros nos mudamos! ¡Ustedes se mudaron solamente porque eres amigo del alcalde y ellos te ayudaron! ¡Vamos! ¡Por eso no es un team de rapero! ¡Es el team acomodado contra el team de cero! ¡No siento primo pero hoy día te cago tu sueño! ¡Estamos en el John Lennon! ¡Les gano rápido porque vienen los tombos con los serenos! ¡No tengo estilo bueno! ¡Escopiendo aquí es puro veneno! ¡Este rapper no se puede encontrar! ¡Estos suenan siempre mal en el boom bap! ¡Yo me encuentro para entrar en el parque John Lennon! ¡Te toca la bala de Ringo Starr! ¡Vamos! ¡No te vayas rápido! ¡Somos la banda de la alianza porque estamos generando tráfico! ¡Que ese sea bueno crío! ¡Lo siento la nariz! ¡Y no es por el frío! ¡Se está generando tráfico! ¡¿Y crees que se va a matar en pánico?! ¡Yo soy provinciano y me cago en el tráfico! ¡Diga lo que he llegado a mí es un clásico! ¡Uy! ¡No me atatan! ¡Tengo sentido arácnido! ¡Es un arácnido! ¡Eso no es raro! ¡Habla que hace el tráfico y tienes un descaro! ¡Eres provinciano y hablaste con Navarro! ¡No le temes al tráfico! ¡Pero siga al paro! ¡Yo no le tengo nada al paro! ¡Cuando viene de Jarabahillo el pasaje siempre es caro! ¡Yo no le tengo al paro! ¡Y que vivas en San Miguel y digas eso es un descaro! ¡Eso es un descaro si vives en Magdalena! ¡La pega de maleante y en la noche usa crema! ¡Lo que pasa ustedes no entrenan! ¡Eres Ringo Starr! ¡Tu batería no me suena! ¡Oh no! ¡Algo te carcome! ¡Mete a músicos! ¡Esa son sus decisiones! ¡Tú te las escribes y eso te carcome! J Balvin te pide que escribas todas tus canciones ¡No les escribes! ¡No se comenta! ¡Por eso es que no pago pasaje y te arreo! ¡Para llegar con 40! ¡Pero yo los mato por baja calidad! ¡Y a ti no te toco por apoyo a mi comunidad! ¡Ven! 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 ¡Ja, ja! ¡Qué paso! Estoy aquí todos los casos ¡Puro grandazo! ¡Así me los paso! ¡Yo sí estoy en el canal rapero! ¡Tu comunidad el camal de hierbatero! Estás loco pero piensas deprisa ¿Acaso no sabes cómo termina la codicia? ¡Está bien que tú seas de provisa! Bienvenido a Lima, donde hay la verdadera delicia Allá hay delicia, allá hay hierba maldita Esa que se compra con demasiada guita No te mierdas a mí ahora si te tiras pura escrita Y tú vete de acá que rapeas como niñita En tu barrio no hay hierba maldita Tienes hierba buena y un serenago con bicicleta te lo quita Puta que falta, así que en esta provincia No pueden contra mí, conozco tu marca, son misias Son misias, a ti nadie te las quita Porque luego este el directorio te lo finca Si tú quieres decir que tienes mensaje Cualquiera fuma en provincia, si un orga te paga ese pasaje Fox a la derecha, Fox A la derecha, aquí en Raponda Evite cero Jurado Jurado en todos los días A la cuenta de 3, 2, 1 Team Raponda ¿Algo va a decir, Seth? No me dejaron rapear, weón Yo 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 Yo